Durante el transcurso de un emotivo acto se recordaron 125 años de vida de la escuela número 1 Manuel Belgrano y las imágenes reflejan las distintas instancias de la ceremonia central llevada a cabo en el edificio de Yrigoyen y Santa Fe el jueves 23 de octubre. Fue en el mes de mayo de 1889 cuando se inauguró como escuela graduada de varones. En 1900 recibió su denominación actual hasta que 10 años después pasó a ser mixta. Durante el acto que alcanzó en varios momentos mucha emotividad se descubrieron placas conmemorativas a las fechas, se escucharon palabras alusivas y los presentes se deleitaron con las actuaciones de los coros del establecimiento anfitrión y del senado de la provincia. Es dable destacar que durante todo el año se llevaron a cabo diferentes eventos por este aniversario que incluyeron actividades sociales y culturales además de actos ecuménicos y oficios religiosos que le dieron un magnífico marco a esta celebración en cuyo acto central se pone punto final a los festejos. Agradecemos al profesor Santiago Negro por la invitación.